Señores, miren, este es el único maldito país donde un maldito síndico o un maldito director de corazón, porque de uno de los dos tiene que ser ese maldito hoyo, viene y te hace una tronera en el medio de una autopista, mire, vea. En el medio de la pista un hoyo que se mete, ya me han dicho varias gente de los accidentes, y me dijo un tacito también que se metió de cabeza ahí en ese hoyo. Yo precisamente acabo de caer en ese hoyo que venía ahora mismo, con este suegro mío, que veníamos a traerlo de emergencia para la clínica, y en el mismo medio, vea la pista, que no se ve ese hoyo, ahí cayó esa guaguita, veala ahí, que después de poco nos matamos todos, porque el maldito director de corazón o el maldito síndico, que es el dueño del maldito hoyo, no son capaces ni siquiera de poner una maldita señal a esa vaina. Eso no más pasa en este maldito país, con estos malditos funcionarios, el diablo, todo. ¿Qué coño?